la segunda parte de la sopa de plátano le vamos a echar dos huevos los huevos vamos a echarle un poquito de crema de leche le movemos solito para que no se pegue 5 minutos hasta que para que esté ok Vamos a picar el cebolla verde. 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 Cebolla verde campera con hongos, plátano, queso, crema de queso y ya estuvo. Salió bien espesita y está listo para servir con unas papas fritas. Queda excelente esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!